¡Uf! ¡Qué sabroso está este límite! ¡Ok, DJ Miguel! ¡Vamos a ponerle sazón a esto! ¡Como al público le gusta! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Papá! Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos de lado Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón A juiciarte, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, juiciarte Yo me iba a casa contigo, pues poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Suena Lissed Music Display La pequeña maquinaria Del estado Anzuategui Oscar Pinto Y un amigo Hugo Mario Tu primito Si te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte Porque te divertiste también Sé que hay cosas En la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo Y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a salvar Te pillaron Te caíste Si te pongo Te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer Si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Suena La pequeña maquinaria Con su propietario DJ Miguel Hernández Yo me siento un malestar Que me tiene preocupado Que no me deja acostar Y siempre vivo parado Fui al médico a visitar Pa' ver Pa' ver como era la cosa Y me mando que nalgotas Pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar La farmacia más cerquita Me atendió una señorita Y le tuve que preguntar Señorita Tiene que nalgotas Por favor Deme que nalgotas El doctor Mando que nalgotas Por favor Deme que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas El remedio original Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Para poderme curar Señorita Para más lenta Tiene aquí por casualidad Las gotas De nalgotas Esas gotas De nalgotas Que el doctor Me ha recetado Este mal Me lo han curado Y ya me puedo acostar Y cuando me siento mal Voy donde la señorita Le digo que me repita Esas gotas De nalgotas Señorita Tiene que nalgotas Tiene que nalgotas Tiene que nalgotas De vuelta Al espectáculo Música 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 Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Oiga mi amigo ponga en las dientes que este es el ritmo que gusta aquí Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Chucurrucuchu, chucurrucuchu, chucurrucuchu Y que lo baile Patricia, y que lo goce Liliana Y que lo baile Johanna, y que lo goce esa niña ahí Este ritmo cadencioso, que nos invita a gozar Pa' que te sientas sabroso, se te forman caliente Es sabrosito, para bailar, pa' disfrutar Para gozar, para gozar, para bailarlo Para bailarlo, ya bien, y disfrutarlo con mi mujer ¡Ay hombre! ¡Rupa! ¡Venga caballadina! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Infrael, David! ¡Y Hugo Ramón, David! ¡Oye, Eugenio Díaz! ¡Gózalo, gózalo! ¡Que viva la alegría! Esta vaina sí tiene estilo. ¡Ay, mi vida! ¡Sabrosura! ¡Doctor Jorge Juan Duran! ¡Me saluda su papá! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Ay! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pida un poco! ¡A las muchachas les gusta! ¡Es uncito sabrosón! ¡A las muchachas les gusta! ¡Es uncito sabrosón! ¡Y yo entre más canto! ¡Gusto! ¡Ay, qué chiquichirimbrón! ¡Bombom! 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 ¡Y me pide un bombom! ¡Bombom! 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 ¡Y me pide un bombom! Eduardo Acosta Daza, Anaís Ibarra y Tico Olivares, a Villanueva Ay, 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 ay Vamos, Pollo Vida, bajitico, pero finito, sabroso Sabrosura, hui, 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 hui Y así que no Pa' que lo gocen, el mono Montero y Ana María Nestre, puro Petite Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, como un niño llorón Y para mí es una dicha, para mí es una dicha, que me pide un bombón Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, como un niño llorón Y para mí es una dicha, para mí es una dicha, que me pide un bombón Para Juan David y a Tomela Pérez, los hijos de la comadre Beatriz Oye, lo que ahora quiero contarle me está sucediendo Cada día que pasa, porque ese bebé que tiene y me amaña Porque ahora he cogido un vicio, toda la mañana me paro en la esquina Esperando que pase mi locolina Y tiene una chispa, que me da emoción Si vas caminando, sube suspensión Sabe que me tiene bien embalinado Y es que esa belleza, me tiene sollao Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom, boom El boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella, el boom, 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 boom Y el boom del momento es Álvaro Álvaro es el triple A en San Juan Tierra de Juan de Los Roys Y se lo gozan en sonido nati Gasparito Lugo, tío y sobrino Y lo disfrutan Pedro Colet, Cari Lechuga y Heider Hernández A los juanquistas y los martiristas A mi compadre Andrés Miguel Pérez A M, el negro hijito Arredondo Cuando pasa se forma el desorden porque es agresiva Arrasa con todo porque tiene algo Como queda bobo Picardía debe ser su nombre Porque no lo digo Me muerto los labios Cada vez que la veo caminando Tiene, tiene, tiene Yo no sé qué tiene Que en mí no son locuras Con lo que ella tiene Yo me quito el nombre Si todo eso de ella Pronto será mío Iba a ver estrellas Y ella es el boom, ella es el boom Ella es el boom, boom, boom Uff, qué sabroso está este mix Y yo lo sé Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y a aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení corazón vení Vení más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes, ven a besarme como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes, ven a besarme ¡Ayúdame como tú! ¡Ayúdame como tú! Música Suena, Lice Music, mi nombre suena y da mucho de que hablar Música Ahí me dicen el ayaquero, porque vivo haciendo ayaca Es un negocio muy bueno, con el que se gana plata Malo fuera si robara, y me dijeran ratero Mejor sigo haciendo ayaca, y que me digan ayaquero Ay, allá cago yo, allá cago yo, allá cago yo Ay hombre, allá cago yo Allá cago yo, allá cago yo Allá cago yo, ay hombre, allá cago yo Música Oye, Oscar Gutiérrez y Salomón El que come mis hallacas, dice que son muy sabrosas Yo las preparo en mi casa, les sé yo de cuantas cosas Por eso soy ayaquero, porque vivo haciendo ayaca Es un negocio muy bueno, con el que yo gano plata Ay, allá cago yo 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 Oye Orejito Patiño El alláquerito O el alláquerazo Punta Punta Guaracho Punta Esta vaina Punta Si tiene estilo papá Música Como me gusta Guayabita Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Ay, como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Guayabita coloral Como me gusta Morenita Morenita pelo quiento, baila mi punta Guayabita coloral como me gusta Morenita pelo quiento, baila mi punta Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ajá, brava Puta, 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 puta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana baila mi punta Pero mueve tu cintura con sabrosura Muchachita colombiana baila mi punta Pero mueve tu cintura con sabrosura Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Punta, punta, punta Brava Punta, 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 punta Punta, 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 brava Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Ay con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Ay cuando se emborralla Pero vean que vaina Uy cuando se emborralla Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Muchas gracias Iván Caterón Y Pedro Muriel Profesor Jairo Nieves Con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Cuando se emborralla Chiche Miguel Impresionante Campo en Díaz Y Reynaldo Rey Con mucho futuro Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Porque eso no lo hice yo Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Porque eso no lo hice yo Hay muchacha que acepto ahora Muchacha que acepto ahora Y te noto diferente Antes te decía la boba Ahora nada te acomoda Porque vives de otro ambiente ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A lucirte a ese bonito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que ahora vistes a la moda ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas sola Hay ya la historia de una linda muchachita Que a la gente pocas veces la trataba En el barrio la llamaban la bobita Y hoy resulta que es coqueta y avispada Y recuerdo que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué para echarle un piropo Y me dijo, muchacho no seas tan loco Ay, ya no soy la boba que antes te adoraba ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que andai de cerveza en mano ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A visitar buenos sitios ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué se nacido yo? En Bucaramanga, Luis Chabaleza Y en el Valle, en el Mumbai Suénalo, Polloíra Desde Barcelona, Estado Anzuategui Y para toda Venezuela, Suena Muchachos se ven muy flacos y llevados Los pantalones abajo y los postes ahuecaos Motrando la retaguardia Motrando la retaguardia Motrando la retaguardia Buenas modas se han creado Hombre como este Hombre como este El mundo está al revés Hay que cuidarse bien Si habla un hombre O una mujer Poncho que vaina ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién nos hace perder? ¿Quién nos hace perder? ¿Quién nos hace perder? Y en Maicao, mis amigos, el doctor Alfredito García Y Rafa Pérez, a comer Sanquipapa ¡Hoy! 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 ¡Hala! ¡Edward Velázquez! ¡Te esperamos en los carnavales, mejor! Es un caso preocupante en los pelados Ya no le gustan las frunas, sus costumbres han cambiado Pero hay muchos que se salvan Pero hay muchos que se salvan Pero hay muchos que se salvan y se apartan de ese lado Haz una fila allí, haz una fila allí Si no eres finiquil, si no quedaste aquí Ahí se quedó Ahí se quedó Es finiquil Poncho que vaina, eh ¿Qué es lo que pasa ahí, ve? Poncho que vaina, eh ¿Qué es lo que pasa ahí, ve? Las Santipapa, eh Las Santipapa, eh Las Santipapa, eh ¿Quién nos hace perder? ¿Quién nos hace perder? Las Santipapa, eh Las Santipapa, eh Ay, ¿Quién nos hace perder? ¿Quién nos hace perder? Je, je, je ¡Cosas de los aimes, José Puente! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!